Hola que tal amigos como están? Ustedes ya me conocen, yo soy Payo y el día de hoy les vengo a traer un chismecito, algo que me encontré en un libro llamado 100 mitos de la historia de México, Francisco Martín Moreno Nuestro híbrido, patrimonio nacional El lunes 11 de septiembre de 1854, el gran teatro de Santana abriría sus puertas un poco antes de que cayera la noche La función, según los periódicos de la capital del país, sería coronada por el éxito más estremendoso No se trataba de una gala cualquiera, pues pocas veces se reunían tantas maravillas en un solo evento La compañía de ópera italiana de Amazon presentaría Belisario de Don Mercedes Y la orquesta interpretaría el himno de Botecino Dedicado ni más ni menos al supuesto salvador de la patria, Antonio López de Santana La razón de sentirísimo homenaje, o quizás auto homenaje Era celebrar el aniversario de la victoria del caudillo Sobre las tropas del brigadier Isidro Barradas Quien fue enviado por España para tratar de conquistar a México La joya más importante de la corona Dado que la metrópoli, a tan 7 años de consumada nuestra independencia Aún no se resignaba a perderla Los combatientes de Santana y Barradas Al decir de la historia oficial Merecerían escribirse por letras donadas El 27 de julio de 1829 De 21 avíos de la Armada Española A carga del almirante Ángel Laborde Desembarcante en Cabo Rojo De Ira Cruz, este ejército El primero que se enviaba en este intento de reconquista Estaba formada por 3100 combatientes Soldados veteranos en el armamento más moderno de la época Y bien pertrechados Estando comandados por el brigadier Isidro Barradas Pequeñas fuerzas de Veracruz y Tamaulipas Intentaron heroicamente detener su camino sobre Tampico Gracias a la superioridad numérica y armamento de los españoles Pudieron tomar la población de Tampico Alto y Pueblo Viejo En el norte de Veracruz El 2 de agosto El presidente Vicente Guerrero fue notificado Del desembarco de las tropas españolas Consciente de la gravedad de la situación Lanzó una proclamación a todos los mexicanos Llamándolos a unirse en defensa de la patria Y dispuso la integración del ejército de operaciones mexicanos Al mando del brigadier Antonio López de Santana Quien era gobernador de Veracruz Los mexicanos Al mando de los generales Antonio López de Santana Manuel Temer y Terán Se dedicaron a dar batalla final En la noche del 10 al 11 de septiembre Los soldados españoles protegidos por las empalizadas Y sus reuniones Se defendieron con tenacidad y desesperación La encarnizada lucha se desarrolló en bayoneta Este sangriento enfrentamiento heroico para ambas partes Obligó al ejército español a rendirse Ante las tropas mexicanas Que se desempeñaron con valor y audacia Pocas veces vistas en el ejército de nuestro país El ejército español le entregó armas banderas El día 12 de septiembre de 1829 Los trisioneros españoles serían posteriormente remitidos a La Habana En tanto, el brigadier Barradas se embarcó con rumbo a Nueva Orleans Desconociéndose hasta ahora con certeza su destino final Sin embargo, lo que no cuenta la historia oficial Es que el general Barradas fue derretado por un huracán Y por otras calamidades naturales Sin haber librado más de tres escaramuzas en Tampico Es cierto, los mosquitos, los temporales, el agua contaminada, el agua, el vómito Y las diarreas causaron más bajas a los españoles que las alas del caudillo Santana no ganó una sola batalla Pero eso sí, ganó la guerra Y aprovechó la coyuntura geográfica y climática Para mostrarse como el vencedor indiscutible El salvador de la patria Como siempre, volvió a construir su prestigio a base de buses No obstante, a pesar de la poca gallardía en las victorias sobre Barradas El concierto de 11 de septiembre fue un éxito Pero las loas a Santa Ana apenas comenzaban Cuatro días más tarde, el 15 de septiembre para ser precisos El teatro volvió a abrir sus puertas Para culminar con un broche de oro Los homenajes al salvador de la patria Esa noche se estrenó el himno nacional mexicano Con letra de Francisco González Bucanegra Y música de Jaime Nuno Para rendir pleitesía a uno de los terribles y honestos dictadores de nuestro país Uno de los tantos brazos armados que la iglesia católica siempre ha tenido a su servicio Efectivamente, luego de algunas oberturas cabatinas y encendidas poesías patrióticas Claudina Fiorentini, Carolina Bietti, Lorenzo Salvi, Federico Benaventano e Ignacio Marini Cantaron la estrofa más esperada bajo la atinadísima dirección de Giovanni Bottecini La expresión del malinchismo fue sublime Pues los músicos y los cantantes de nuestro país brillaron por su ausencia Así, en aquellos momentos, el público escuchó por fin los versos que loaban al caudillo Los versos de Bucanegra no dejaban lugar a dudas Santana defiende a la patria mientras sostiene nuestra bandera ¿Acaso la protegió alguna vez? Pues a él le debemos, entre otras cosas, la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio Y los mexicanos supuestamente justosos aceptamos que él sea nuestro caudillo La estrofa es una vergüenza por donde se mire Si se revisa con cuidado nuestro canto patriótico, también tiene otros problemas El autor de la letra era sobrino de Juan María Bucanegra, un fugaz presidente muy ligado a Santana Quizá esto explica las alabanzas y su indiscutible victoria sobre los otros poetas Y el autor de su mexicanísima música era un catalán por los cuatro costados Para el colmo de males, el concurso para elegir a la letra tuvo una bajísima respuesta Apenas 25 poetas enviaron sus versos, según consta en los documentos que conforman el expediente del himno nacional mexicano Que se encuentra en la colección de manuscritos de la biblioteca Manuel Orozco Iberán de Lina Con la música, las desgracias son todavía mayores Al primer concurso no se presentó ninguna partitura Por lo que el ministro de Fomento se vio obligado a publicar una segunda invitación A la que solo respondieron 15 músicos La partitura triunfadora para gusto de la iglesia y de los conservadores Tenía un título que sin duda alguna apelaba a los valores patrios que marcaban el orgullo de nuestro laicismo Dios y libertad Claro que al cabo de unos días le borraron la presencia divina y lo intitularon Hipno nacional mexicano Nuestro hipno Que quede claro, es una alabanza musical a Dios Por lo menos según don Jaime Uno Quien seguramente sabía que la iglesia era fundamental para obtener el triunfo Pues ella se hacía presente en todas y cada una de las acciones emprendidas por Santana Las desgracias nunca llegan solas Y en el caso de nuestro hipno, son legión Todo parece indicar que el desorganizado y posiblemente amañado concurso En el que los escritores liberales no tenían la menor oportunidad de triunfar Siguió un larguísimo olvido por parte de nuestros siempre atentos gobernantes Mientras ellos mostraban su patriotismo y cantaban loas a Santana y a la iglesia Ninguno se preocupó por registrar los derechos de autor de la partitura de la letra Como resultado de ello, Allen Peterson hizo un descubrimiento escalofriante Hoy en día está claro que los derechos comerciales del hipno nacional Están en poder de la compañía RCA Victon Según la jornada el 15 de septiembre del 2004 Un hecho que podría ser aún más grave Nuestro hipno querido suscriptor no es nuestro Aunque claro, no faltará quien diga que los políticos han estado muy ocupados desde 1854 Y que resultaba obvio que el canto nacional era propiedad de los mexicanos Para nuestra desgracia, el hipno tiene dueño Una empresa estadounidense o una particular que cobra regalías por su interpretación Pero los problemas de nuestro hipno no terminan con esto Durante casi un siglo, nuestro canto patriótico fue totalmente pirata Pues jamás se publicó un decreto o alguna ley que lo reconociera como tal El hipno, por increíble que parezca, solo adquirió su carta de nacionalización en 1943 En 1943, cuando Manuel Ávila de Camacho publicó el decreto que lo hizo oficial y legítimo Años después, Miguel de la Madrid recortó considerablemente el texto Adelgazándolo al extremo de que solo subsistieron el coro y dos estrofas Así, hoy cantamos un hipno mugilado y cuyo contenido, además de las vergüenzas antes mencionadas No refleja de ninguna manera el país que somos ni el que deseamos ir Tenemos una obra bravera que solo exalta lo que no debe ser exaltado ¿No sería mejor tener un hipno que hablara de los verdaderos héroes de nuestra patria y no de un dictador? ¿No sería deseable que, pretendiendo ser un país democrático, tuviéramos un canto patriótico Que rechazará la violencia y abrirá la respuesta al diálogo? ¿Te gustaría, amable suscriptor, que nuestro hipno dedicara un espacio a la educación, al trabajo, a la salud, a las justicias? En fin, una letra que recrejera la problemática actual y expresara el respeto llamado a la dignidad y no a la corrupción A la legalidad y no a la impunidad, a la democracia y no al caudismo Este es un asunto que, al parecer, quedará en manos de nuestros diputados Siempre preocupados por resolver los problemas de la patria Pero mientras esto ocurre, no tenemos más remedio que conformarnos con lo que tenemos Y seguir escuchando mitos que solo llaman a la burla El falso encierro de boca negra hasta la terminación de la letra La mexicanidad de sus autores El inexistente concurso que le otorgó el segundo lugar mundial después de la Marseille La certeza de que el himno nacional mexicano es de los mexicanos Y el disímulo que estamos obligados a exhibir cada vez que la cantamos Mientras, Jaime Nuno sonríe sardónicamente desde la rotonda de los hombres ilustres Al recordar el título original que se refería a Dios y a la libertad Pues así es esto, mis amigos ¿Qué tal este librecito? ¿Qué tal les pareció este contenido? La verdad es que a mí me encantó Y si quieres saber qué más contenido tiene Cuáles son los otros 99 mitos Te invito a que te suscribas a mi canal Para que estemos saltando Cuídate mucho, yo soy Payou Y nos vemos hasta la próxima Adiós